Oremos, amados, porque esta es una tarde maravillosa, es una tarde de bendición, es una tarde donde el Espíritu Santo se va a mover de una manera poderosa y sé que Dios tiene una palabra para nosotros. Padre, gracias, Señor, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por mis amados, Señor. Gracias por mi familia, Padre, en la cual nos reunimos, Señor, esta tarde alrededor de tu presencia, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo que tu gracia, tu favor, tu bondad, tu misericordia, Padre, se muevan de una manera maravillosa esta tarde, Señor. Padre, utiliza a mi amado que va a traer las alabanzas, Señor, a la pastora, Señor, que nos va a predicar la palabra, Señor, Padre, en el nombre de Cristo, que esta reunión de principio a fin, Señor, sea saturada con la presencia de tu santo Espíritu, Padre, y que, Señor, cuando termine esta reunión, nunca más volvamos a ser los mismos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pedimos, Padre, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios por este tiempo. Bueno, la bienvenida a todos los hermanos. Le mandamos un abrazo a todos los hermanos de aquí, de cada nación. Un saludo muy fuerte, caloroso, otro más frío. Un abrazo fuerte y, bueno, es una bendición nuevamente tener entre nosotros a un evangelista tremendo, un evangelista tremendo que nos encanta, nos encanta mucho también. Es una bendición tener a Huarte, es una bendición tenerlo de nuevo entre nosotros. Oren por Noemí, porque está padeciendo con un problema de la garganta de una gripa y se está recuperando. Pero siempre tenemos ahí a Huarte que está disponible para cantar y entre ellos dos siempre están ahí apoyando al Zoom. Los dos como ministerio están haciendo siempre el esfuerzo para que este Zoom también tenga esa bendición de alabar al Señor con unos cánticos. Y Huarte se está tirando unos cánticos últimamente maravillosos con unción poderosa de lo alto. Un tremendo cantante, Levita, que lo creemos, lo podemos abrazar y compartir las bendiciones con este gran hombre. Que el Señor le bendiga. Vamos a decir amén, aunque tengamos el micrófono con este hombre. Amén. Aleluya. Gracias, Pastor Dago. Dios les bendiga a todos en esta linda tarde. Una bendición siempre compartir con todos los hermanos, con los siervos del Señor. Yo quiero comenzar con una linda polca paraguaya que se titula Noemí. Dice así. No importa de dónde vengo, yo sé para dónde voy. Ahora apunto hacia el cielo. Donde mora mi Señor, no importa de dónde vengo. Jesús ya me libertó. El pasado ya es historia, hoy soy nuevo en el Señor. El pasado ya es historia, hoy soy nuevo en el Señor. Y ya no vivo para el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Y ahora vivo contento, cantando para mi Dios. Esperando cosas nuevas, que Dios ya las preparó. No importa de dónde vengo, no importa de dónde venga, su sangre me redimió. Por eso te invito hermano, que cantemos al Salvador. Por eso te invito hermano, que cantemos al Salvador. Y ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor, que lindo. Gloria a Dios. Hay una adoración que ya es bastante antigua, pero siempre presente, siempre de tremenda bendición. Y nos invita a tener un corazón, un corazón nuevo. Es un pedido al Señor, en este tiempo en que las cosas avanzan tan rápidamente y a veces nuestro corazón como que se endurece un poquito. Pero el Espíritu Santo está ahí para mantenernos siempre firmes con un corazón de carne, un corazón contrito delante del Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, un corazón contrito delante 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 delante. Dame un nuevo corazón, un corazón contrito delante 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 Un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor. Haya lo que haya, venga lo que venga, Cristo está conmigo. En la tribulación, en la persecución, no me dejas solo, tiene compasión y es mi salvador. Y si algo me ve en esta roca firme, alegre y feliz y seguro estoy. Haya lo que haya, venga lo que venga, Cristo está conmigo. En la tribulación, o en la persecución, Cristo es mi amigo. No me dejas solo, tiene compasión y es mi salvador. Y si algo me oprime en esta roca firme, afirmado estoy, afirmado estoy. Amén. Hay un valsecito que le quiero compartir. Este es un valsecito que me regaló el Señor. Y le titulé el vals del perdón, o el vals de la familia también. Dice así. En casa nadie piensa que es perfecto, somos personas perdonadas por Jesús. Y con ese perdón inmerecido, el que ofensa no es difícil perdonar. Por eso es necesario ser valiente y decidir humillar el corazón. Reconocer nuestras faltas y maldades, indiferencias y actitudes egoístas. Reconocer nuestras faltas y maldades, o el que ofensa no es difícil perdonar. Unidos todos bajo el perdón de Dios. Y la familia que conoce a su Señor, perdona y vive para la gloria de Dios. Aunque la ofensa sea pequeña o sea grande. No se compara a lo que hacemos contra Dios. Y así cualquier ofensa que nos hiera, no se comparan a las llagas de Jesús. Por eso es necesario ser valiente y decidir humillar el corazón. La confianza y el amor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Se oyó bastante lindo y como siempre, ahí con esa bendición, con esa unción, ese corazón grande para adorar al Señor. Gracias, mil gracias. Bueno, bueno, bueno. Gloria a Dios. Como decía yo anteriormente al principio, hemos invitado a la profeta Ojeda otra vez. de Argentina, que nos traerá la palabra de Dios y, bueno, estén preparados en su corazón porque improvisa. Dios siempre tiene algo fresco a través de esta sierva. Y, bueno, ya la semana que viene tendremos a Amaday predicando. Dios mediante o el pastor. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Porque también estaba, le había dicho al pastor Andrés o pastor Oscar que predicaran y, bueno, ya organizaremos eso. Lo más importante es que hoy está aquí entre nosotros la profeta Ojeda, siempre a pie del cañón para predicar. Y vamos a dar este tiempo a ella para la gloria del Señor. Bueno, profeta Ojeda, es todo tuyo tiempo. Muy bien. Muchas bendiciones en este día, en esta tarde. Dice que los primeros serán postreros, postreros primero, ¿no? Así que, de última, pero dije yo, yo le iba a decir al principio, le digo, no, 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 porque hoy tengo, le digo, la reunión tenía un día complicado. Siempre tengo, voy un rato, yo voy una hora y media, dos horas antes de la reunión. Siempre estoy ministrando a alguien y, bueno, estamos ahí orando a las cinco de la mañana y también estoy de cansancia al cuerpo. Y digo, voy a descansar para después estar bien y qué sé yo. Pero, bueno, algo que me recordó el Señor es que no importando la circunstancia, no importando lo que pueda suceder, primero está el reino de Dios y su justicia y las demás cosas son añadidas. Amén. Así que, en esta tarde les bendigo a cada uno de ustedes, hermosas alabanzas de allí, de Omar, preciosa, cada vez el Señor, dice que cada vez que nos vamos poniendo, ¿no es cierto?, no malinterprete, añejos, dice que más, ¿no?, más unción. Así que impresionante, hermosas alabanzas, hermosas adoraciones. Así que, hermano, Dios te va a dar, en este tiempo te va a dar melodías nuevas, melodías nuevas. No quiero pronunciar, pero ya como que melodías nuevas, porque veo, puedo ver corcheas, semicorcheas, puedo ver ahí y que te están rodeando. Así que el Señor te da nuevas melodías en este tiempo. Todo el proceso que pasaste, todo lo que has pasado en este tiempo, enfermedad y casi muerte, porque el infierno dijo, ya es hora, más Dios dijo, no es hora, porque mi siervo aún tiene que dar más. El Señor me dice que hay melodías que te están rodeando, melodías que te están allí y dice que aún en sueño te vas a levantar en la madrugada y vas a escribir esas melodías que son alabanzas poderosas que salen del trono de Dios. Aleluya. Y cuando tu alabanza suene, aún los ángeles se van a callar porque son las alabanzas de los hijos. Y esas alabanzas son alabanzas que nacen en el corazón de Dios y te lo depositas sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. No sé, yo hago lo que el Espíritu Santo me dice, Pastor Dago. Predicar primero, pero como el Espíritu Santo es el que gobierna, él es el que hace como él quiere. Amén. Él hace como él quiere. Así que estoy feliz, contenta por estar con ustedes también y quiero saludar allí. Y a ver, un cachito que se me, voy a hacer algo así ahí. Quiero saludar también, hay a unos hijos de la casa que se conectaron. Gloria a Dios porque ellos son fieles y están ahí siempre diciendo, bueno, vamos a estar con la mamá. Y también se conectó Isaías de allí, de Córdoba, mi hermano, un profeta, un precioso siervo de Dios. Amén. Así que contentos. ¿Qué le parece si vamos a la palabra? ¿Qué le parece si ahí ya empezamos a ministrar? También me olvidé mis anteojos, eso me quiere decir que no hay que ser profeta, tengo que tener dos. Me olvidé anoche intercediendo allí en la iglesia, me olvidé uno de los anteojos y la verdad que usted reciba. Amén. A ver, lo que pueda leer de la palabra, igual ahí una de las chicas le dije, mamita, me lee cualquier cosa si la pastora se traba porque no estaría leyendo. Así que vamos, vamos a empezar en el nombre poderoso de Jesús. Diga, hay que ser entendido en los tiempos. Y sabe que yo había predicado la otra vez la diferencia entre, no, sino lo que era cuando llegaba el Kairos y que era el Kronos. Prediqué, pero diga, hay que estar entendido en los tiempos. También prediqué lo que eran los entendidos de los hijos de Isaacar. Pero sabe que manejar una clara comprensión de cómo operan los tiempos divinos es lo que hoy tenemos que hacer. Y venimos con esto de las clases que estaba diciendo la profeta, la profeta de Estados Unidos, la de Inglaterra, ¿cómo se llama? Mackenzie, Esther, ahí está, ahí está, la profeta Esther Mackenzie, sí, ahí está. Ella, todo este tiempo venimos hablando de los tiempos, ¿no es cierto? Y donde tenemos que estar preparados y donde realmente tenemos que estar en la brecha, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estar en la brecha, ¿sabe por qué? Porque los tiempos se están acortando, los tiempos cada vez se están acortando. Y Dios tiene una impronta, un apuro, ¿no? En el nombre de Jesús, porque sabe que ya tendríamos que estar con Cristo. Pero a causa de la iglesia, que no hemos hecho lo que ha correspondido en el tiempo que ha correspondido, aleluya, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Dios no está dando un tiempo extra. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen amén? Bien, entonces este es el tiempo donde tenemos que manejar una clara comprensión de los que son los tiempos de Dios. Los tiempos, digas, divinos, tiempos divinos. Para Satanás es muy fácil frustrar a alguien que no tiene comprensión de los tiempos divinos de Dios. Él no tiene ningún problema para frustrar a un pastor, frustrar a un apóstol, frustrar a un profeta. Él no, eso no tiene problema cuando alguien no tiene comprensión de los tiempos de Dios. Y es muy difícil para las tinieblas deprimir a alguien que maneja revelación de los tiempos de Dios. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? ¿Sabe que yo cumplí 51 años y todavía sigo recibiendo regalos? Si usted quiere enviarme no hay problema porque no terminó agosto. Así que yo cumplí años el 8 de agosto y yo estaba bajando las escaleras de acá en mi casa y en un momento el infierno quiso venir a mi alma y decirme, che, ya no tenés 50 sino que tenés 51. Y fíjate que hay cosas que soltaron y todavía no se cumplen. Y yo como que le quise prestar atención en un momento. Aleluya, pero dije, ¿qué diablo inmundo? ¿De qué estaba hablando? Y como que me quise suministrar, ¿no es cierto? De la edad, de los años. Pero diga, yo tengo revelación de los tiempos divinos de Dios. Y ahí fue donde me hizo un clic. Dije, no, 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 yo estoy alineado a los tiempos de Dios. Lo que yo no hice a los 30, lo que yo no hice a los 40, tal vez por equivocaciones, tal vez porque re hice cosas que no debía hacer. Dije, se me va a redimir el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, la ignorancia, la ignorancia o su conocimiento es lo que determina su ventaja o su desventaja. Escuche, la ignorancia o el conocimiento que usted maneje, eso es lo que va a determinar su ventaja o su desventaja en Dios. Toda persona que está muchas veces en algún tipo de afán, de temor, de angustia, de depresión, aleluya, porque no está teniendo una perspectiva sana, correcta del tiempo divino de Dios sobre su vida, aleluya. ¿Cuántos de nosotros no entendemos los tiempos de Dios para ver? Rara vez nos preparamos para esa época que se viene. Y sabe que nosotros hemos estado el día haciendo vigilias en la iglesia, porque yo comprendo que hay una impronta y que hay un tiempo donde tenemos que estar velando, aleluya. Dice que las diez vírgenes se quedaron dormidas, pero había una diferencia, las otras por lo menos tenían aceite. Pero yo le dije, Señor, yo quiero que la carne dormida, quiero tener el aceite, pero no quiero ni que la iglesia duerma en el nombre de Jesús. Por eso es que soy tan molesta y los hago, estuvimos allí de vigilia, 24 horas de oración y ahora estamos orando a las 5 de la mañana. Y alguna vez dicen, pastora, yo mañana trabajo. Puede ser que a las 5 de la mañana y oremos más temprano. No, la visión a las 5 de la mañana, porque Dios me dio esa estrategia. Entonces, son tiempos determinantes. El pronóstico del tiempo, hoy qué podemos hacer. Hoy quiero saber cuál es el pronóstico del tiempo, si va a llover, si va a hacer calor, si esto, si el otro. ¿Y qué hacemos? Nos miramos en el teléfono, ¿no es cierto que sí? Usted mira en el pronóstico, va a ser 20 grados, 30 grados. No sé cuánto decía allí el pastor Oscar Efraín y decía que hacía como 40 grados, que ponés un huevo y ya está y se va a freír en el asfalto. Así que diga pronóstico del tiempo. Hoy lo podemos ver en nuestros celulares. El celular se va a llover, si cómo va a estar soleado. Depende de cómo va a estar, es cómo salimos vestidos. Sí o no. O usted me dice que hace un calor de 40 grados y sale con una bufanda o con un tapado. No, usted va a salir con una remerita clarita, cosa de que el calor no se le pegue y no transpire tanto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. De eso, de acuerdo a eso, vamos a salir vestidos, de acuerdo al tiempo. Ese es el tiempo, ese es el tiempo natural. No sé cuánto me están comprendiendo en este día. Y a veces nos empapamos todo por no ver el tiempo, amén, y llevamos la ropa incorrecta. Diga, a veces por no ver el tiempo, llevamos la ropa incorrecta. Resulta que iba a llover y como yo no vi el tiempo, me empapé todo porque yo salí con una remerita. Entonces, ¿sabes lo que hago yo en el auto? En el auto tengo una campera, en el auto tengo otro zapato, en el auto tengo el paraguas, en el auto siempre tengo una prenda, por si acaso los tiempos, o por si acaso llegan la invasión zombie y yo tengo que huir con el auto. Amén. Y eso, y eso, diga, es en lo natural. Pero también hay un tiempo espiritual, hay un tiempo que solo pertenece al Señor. Diga, hay un tiempo espiritual que solo pertenece al Señor. El tiempo del espíritu está solamente en las manos de Dios. Por eso en la Biblia Dios pronuncia juicio y declara como abominación a todos aquellos hechiceros y brujos, aquellos agoreros que tratan de leer los tiempos de Dios. Los signos zodiacos, Dios dice que es abominable a los ojos del Señor. Separado de Dios, usted no puede adivinar nada. Los tiempos es algo, amén, separado de Dios. Si la gente lo quiere adivinar, es algo hechicero y brujo. El tiempo, diga, levante su manito y diga en esta hora, el tiempo es algo exclusivo. El tiempo es algo exclusivo del Dios viviente. De hecho, la eternidad no maneja tiempo. ¿Qué me está diciendo pastora? ¿Qué me está diciendo pastora? La eternidad no maneja tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no maneja tiempo en la eternidad. ¿Qué está diciendo pastora? Ahora va a entender. Dios, ¿por qué no está sujeto al tiempo? Porque Dios es un yo soy permanente. Dios es el eterno yo soy permanente. Yo soy el eterno, el eterno yo soy. Él es así. Nosotros no lo podemos entender. Y diríamos de esta forma, que Dios converge en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios está convergiendo en el pasado, en mi presente y en el futuro. Dios es un eterno yo soy, es un eterno yo soy. Yo soy pasado, yo soy presente, pero yo soy el futuro. Yo soy futuro, yo soy presente, pero soy pasado. Porque Él es el eterno yo soy, aleluya. Para Dios, el presente, el pasado y el futuro están siempre en el aquí y en el ahora. Y el hombre en todos los tiempos, en todos los tiempos ha querido averiguar el mañana. Porque los presidentes, porque usted nos hizo la pregunta, porque los presidentes, los artistas, los de Hollywood van y consultan a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, invierten mucho dinero por conocer el mañana. De hecho, la presidenta que tenemos aquí en Argentina se ha ido a Venezuela a bañar con el maduro, con el inmaduro y con el otro que ya murió. Se ha ido a bañar con sangre pactada en un alto allí en Venezuela. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque quieren saber el mañana. Porque el que tiene, diga, el que tiene el conocimiento del futuro, dígalo, levanta su mano, por favor, y diga, porque el que tiene el conocimiento del futuro, maneja comprensión del mañana y de los tiempos. Siempre va a estar preparado y siempre va a tener la victoria garantizada. ¡Aleluya! El que conoce el tiempo maneja toda la ventaja. Imagínense ir al futuro y ver lo que va a pasar de acá a 20 años. ¿Qué empresas son las que van a surgir? ¿Cuáles son las acciones en las cuales hay que invertir? ¿Cuáles son las acciones que van a despegar? Capaz que ni Apple ya ni exista, no sé. ¿En qué tipo de empresa hay que invertir? ¿Quién va a ser el presidente de tal país, de Inglaterra, de allí, de Francia, de Estados Unidos, no sé, de Argentina? Imagínense ir al futuro 20 años. Y después de esos 20 años, volver aquí, aquí, a su país, a su nación, con todo ese conocimiento, todo lo que va a pasar en el futuro. Miren si manejaríamos ventaja sobre el resto de las personas. ¡Aleluya! Imagínense eso, si no manejaríamos ventaja. ¡Uf, voy a invertir en tal esto, voy a hacer tal cosa! Obviamente para el reino, porque sé que esto va a dar. El hombre buscó siempre en brujos y exceros. Y miren lo que dice la palabra, y ya entramos en la palabra, en Esclesiastes 9.11.12. A ver si lo puedo leer, porque como estoy sin anteojitos, pero el Señor me va a dar la visión en el nombre poderoso de Jesús. Miren lo que dice la palabra. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros, ni de la carrera, ni de la guerra, de los fuertes, ni aún de los sabios, el pan, ni de los crudentes, las riquezas. Y dice, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo, diga sino que el tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce el tiempo. ¡Ah! Ahora estoy entendiendo. El hombre tampoco conoce el tiempo. Y miren lo que dice allí, en Esclesiastes 3.1 dice, todo, diga todo, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere, todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. O sea, que no conoce el hombre el tiempo y el tiempo solamente es de Dios, pero todo debajo del cielo tiene un tiempo y tiene, diga, una hora. Todo tiene su tiempo, pero vamos a ir más aislado y más fijo, más fino, y todo tiene su hora. Hay algo más específico dentro del tiempo, que hay una hora, diga, hay una hora, porque aquí dice, todo tiene su tiempo, lo que se requiere debajo del cielo, pero todo tiene una hora. Hay una hora, aleluya. Hay gente que conoce su tiempo, aleluya. Hay gente que conoce el tiempo y hay otros que por la lectura profética no solo conocen el tiempo, la época, sino que manejan comprensión de una hora específica. Aleluya. Imagínense el que conoce el tiempo, ya maneja ventaja. El que conoce el tiempo, ya maneja ventaja. Imagínense el que conoce la hora. Jesús decía, oh, mire lo que manejaba, revelación de su hora. Él decía, para esto he venido, a esta hora he venido, para esto he llegado, para esta hora he llegado. Aleluya, esta es la hora. Eso decía Jesús, no solamente conocía el tiempo, sino que conocía la hora. Oh, gloria a Dios. Aleluya, no sé usted, pero yo estoy. Jesús manejaba no solo una revelación, no solo el tiempo, sino una comprensión única, exclusiva del Padre, de la hora específica en la que él se iba a encontrar con él. ¿Me está entendiendo? Él, ay, Jesús, no, 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 no solamente tenía revelación del tiempo, no solamente tenía una comprensión clara, no solamente tenía una comprensión única y exclusiva, sino que tenía una hora en la cual específicamente él se iba a encontrar con el Padre. Debemos conocer nuestro tiempo, pero también, dígalo, levante su mano y diga, tenemos que conocer nuestra hora. Tenemos que conocer nuestra hora. En Esclesiastes 3.1 habíamos leído que todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. No es cierto. Todo lo que está debajo del cielo tiene una hora. Y yo le voy a preguntar en esta tarde qué es rebelión, qué es rebelión, sabe lo que es rebelión, rebelión es desobedecer a Dios y desobedecer a Dios y moverme es moverme fuera del tiempo de Dios. Dios, ¿me está entendiendo? Aleluya. En lo que concierne el tiempo hay dos pecados. Número uno, diga número uno, los que se adelantan a los tiempos. En lo que concierne al tiempo hay dos pecados muy fuertes, los que se adelantan al tiempo y número dos, los que viven atrasados al tiempo. Los que nunca llegan. Gente que tiene la maldición de vivir adelantado al tiempo y otros que cargan la maldición de siempre andar atrasados en los tiempos. Ah, no he llegado mi hora. No, es que todavía no. Es que lo que pasa es que estoy así. Lo que pasa es que la depresión y el colchón dice, por favor, señor, sácalo porque los resortes ya no dan más. O hay gente, hay gente que vive atrasado en el propósito, en el llamado. No, no, voy a postergar tal cosa. Usted no tiene que postergar nada porque usted hoy va a saber que hay un día, un tiempo, pero hay algo más específico y exclusivo, que es la hora debajo del cielo. Gente que se casó antes de tiempo, gente que comenzó un ministerio antes de tiempo, gente que, aunque sea un deseo sano, siempre está adelantado. Son gente que tienen el problema de no saber esperar en Dios. Aleluya. Pero también están aquellos que siempre andan atrasados. Gente le habló ayer como Abraham en Génesis 12.1 y comienza así diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham. Jehová había dicho, o sea, que ya le había dicho. Abraham le había dicho, es decir, que ya le venía diciendo hace bastante tiempo, le venía hablando a Abraham, le venía diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela, deja la casa de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré. Hoy Abraham estaba bastante atrasado. Cuando usted tiene 75 años y no sale de la casa de su papá, usted no necesita ser profeta para saber que está atrasado en el tiempo. Cuando ya usted pasó el tiempo, porque dice que Abraham tenía 75 años y estaba bastante atrasado, porque dice la palabra que le dice. Ah, ah, y Dios y Jehová había dicho, sal de tu tierra, abrancito, ya tenés 75 años, ya es tiempo de cumplir, ya es tiempo de hacer lo que te mandé a hacer hace 10 años. Ya te dije que vayas y que poseas la tierra prometida, te dije que compres esa tierra, te dije que hagas tal cosa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Atrasados en los tiempos. Pero también están los rebeldes que a los 15 años se van de la casa de los padres. Ah, no, esta iglesia no me gusta, que esta cosa, que acá, que allá, que no es lo que yo deseaba, que no es lo que yo quería. Y se van inmaduros. Aleluya. Adelantados. Y luego están los atrasados como Abraham, 75 años y todavía viven en la casa de papá. Tenemos que saber, aleluya, en esta tarde, qué inclinación tenemos de vivir adelantados o de vivir atrasados. Si estamos viviendo adelantados o estamos viviendo atrasados. Por eso Dios, a Enoch, se lo llevó, se lo arrebató al cielo. Nunca se preguntó por qué se lo llevó usted. ¿Sabe por qué se lo llevó? Porque es una de las pocas personas que logró caminar con Dios. Escuche, porque la palabra es clara. Dice que Enoch logró caminar con Dios. Y caminar con Dios. Diga, caminar con Dios. ¿Sabe lo que es caminar con Dios? No voy atrás, no voy adelante. Voy al paso. Voy al mismo paso que Dios. No solo piso donde Dios piso, sino que piso juntamente con Dios. Estamos en el mismo paso a la vez. Yo piso donde Jehová piso. Yo piso, voy donde Dios pisa. Donde Dios está, ahí yo voy al mismo tiempo. No me adelanto, no me atraso. Donde él camina, yo camino junto con Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pisando juntamente con Dios. Imagínese, danzando junto con Dios. Y Jehová dijo, no, a este me lo llevo. A este me lo llevo. Ya está, a este ya está. Ya está entendido los tiempos, ya lo cumplió. Aleluya. No se adelanta, no se atrasa, camina. Él pisa donde yo piso, él va donde yo va. Caminamos juntos. Y caminar con Dios es un desafío. No es fácil, claro que no es fácil. Por eso tenemos que descubrir cómo nos estamos moviendo en los tiempos. En Gálatas 4.1.2, mire lo que dice en Gálatas 4.1.2. Se lo voy a leer rapidito. Gálatas 4.1.2 dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Por eso es que tenemos que descubrir cómo nos estamos moviendo. Dios estableció padres espirituales como padres naturales. Amén. ¿Por qué existen padres? Los padres no solo existen para concebir y para dar a luz. Los padres existen para ayudar a los hijos con el señalamiento del tiempo. Los padres existen para ayudar al hijo a conocer su tiempo. Porque eso me dicen Gálatas. Hasta que el Padre, aleluya. Y el tiempo señalado, hasta que el tiempo señalado por el Padre, aleluya. Cuando no hay una voz paternal, es muy difícil conocer el tiempo. Por eso es que Jesús a los 12 años, ¿qué hizo Jesús a los 12 años? Él tiene la revelación de los negocios de su Padre. Porque él no va a ir al templo, yo tengo la revelación, yo tengo que andar en los negocios de mi Padre. ¿Cuántos años tenía? 12 años. 12 años. 12 años. 12 años. Él tiene la revelación de los negocios del Padre. Él no puede comenzar su ministerio hasta el momento que el Padre lo señale. No hay registro hablando el Padre a Jesús en la niñez. O sí lo hay. Aquí hay varios teólogos. No hay registro donde el Padre le esté hablando en la niñez a Jesús. La primera vez que el cielo se abre y que el cielo irrumpe con una declaración, con algo sorpresivo que Jesús no esperaba. Cuando Juan, el bautista, un profeta de su tiempo lo bautiza, cuando el profeta lo señaló, porque el profeta conoce el tiempo de Dios. Aleluya. Cuando el profeta Juan lo bautiza, se lo señaló, se abren los cielos. Y una declaración irrumpe la tierra, declarando y diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual me da mucha complacencia. Ah, para eso, diga, existen los padres. Para eso existe un padre. Para que los hijos tengan revelación y conocimiento de los tiempos de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Es importante conocer la operación de los tiempos divinos. ¿Me está entendiendo? Esclesiastes dice que todo debajo del cielo tiene su hora. Y ahí vamos entrando, donde los griegos dividieron el tiempo y la Biblia. Y escribieron, se escribió en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, en el antiguo griego, en el arameo. Amén. En el antiguo griego tenemos dos palabras, dos palabras para tiempo. ¿Sabe qué? Tiempo cronos y tiempo kairos. Le hice toda esta introducción para que usted, como usted es muy entendido, pero se tiene, esta palabra se le tiene que revelar, amén. Se le tiene que revelar. Entonces, hay dos tiempos, tiempos, la misma de tiempo crono y tiempo kairos. Dos términos, diga dos términos para una misma palabra. Dos términos para una misma palabra, cuyas implicaciones y resultados son totalmente distintos. Cronos, diga cronos, es un tiempo lineal, crona, crónico, también histórico. Es un tiempo que podemos medir, es un tiempo que podemos medir. El cronos, en Esclesiastes, nos ayuda a entender la operación del crono. Todo, dice la palabra en Esclesiastes, tiene su tiempo. Todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Ese es el tiempo crono. Ese es el crono, es el horario bajo el cielo. Y dice que no hay nada debajo del cielo nuevo. Amén. No hace falta ser profeta en el tiempo crono. Estamos en invierno. Luego, ¿qué viene del invierno? ¿Qué viene después del invierno? ¿Qué viene? Aquí estamos ahora en invierno, en Mar del Plata. Viene la primavera. Después de la primavera viene el verano. Y después del verano viene el otoño. Y después del otoño viene otra vez el invierno. Porque ese es el tiempo crono, cronológico. El tiempo cronos es todo lo que ocurre debajo del cielo. Y debajo del cielo dice que no hay nada nuevo. Esclesiastes está escrito desde una perspectiva humana carnal. ¿Qué está diciendo profeta? Claro, porque ya ahí teníamos un rey descarriado. Salomón ya se había descarriado. Salomón ya tenía mujeres por todos lados. Y mujeres que le hacían prender, no cierto, altares en lo alto. Por eso es que Eclesiastes está ahí escrito con esa perspectiva humana carnal. Aleluya. Cuando nos apartamos de Dios andamos en perspectivas humanas y carnales. Cuando no estamos en intimidad con Dios. Y cuando Dios no nos muestra. Usted se cree que yo oré a las cinco de la mañana. Y oré bastante. Pero usted se cree que cuando el pastor me dijo, Profeta, ¿podés traer por favor la palabra? ¿Usted se cree que yo dije? No, sí, por supuesto. Total, yo me la sé toda. Yo me puse a orar. Y yo me puse a decirle al Señor qué es lo que quería. Cuando sabe que nos apartamos de Dios andamos en perspectivas humanas y carnales. No manejamos Kairos, manejamos Kronos. Y dice que debajo del cielo no hay nada nuevo con el Kronos. Pero el Kairos es el tiempo de Dios. Diga, el Kairos es el tiempo de Dios. Aleluya. Así como el Kronos está debajo del cielo, el Kairos está sobre el cielo. Así como el Kronos está debajo del cielo, el Kairos está sobre el cielo. Y sobre el cielo siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo poderoso. Siempre hay algo extraordinario. Siempre hay algo extravagante de parte de Dios que va a derramar sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, en esta tarde, en este día? Porque allí es noche. Puede ser que debajo del cielo no haya nada nuevo. Pero cuando usted se eleva a una dimensión eterna en lugares celestiales. Porque la palabra dice juntamente sentado con Cristo. ¿En dónde? ¿En lugares qué? ¿Debajo de qué? No, no, no. ¿Debajo de dónde? Nada. En lugares celestiales. En lugares de descanso, de pradera de descanso. Cuando usted se eleva a una dimensión celestial en esos lugares celestiales. Siempre, pero siempre, Dios tendrá algo nuevo para sus hijos, para sus siervos. Aleluya. Así que cronos, cronos, es un tiempo natural. El crono es un tiempo natural. Amén. Dos, es un tiempo predecible. Es un tiempo natural. Es un tiempo predecible. Así que crono es un tiempo natural. Dos, crono es un tiempo predecible. Tres, es un tiempo irrestituible. Cuatro, es un tiempo rígido e inadaptable. Porque es rígido. No se puede cambiar. No podemos decir, estamos saliendo del invierno y vamos a volver al invierno. El crono dice, salí del invierno y te metés en la primavera. Salí de la primavera y te metés en el verano. Es un tiempo inadaptable. Es un tiempo que no se puede, amén, es irrestituible. No, yo no puedo decir, voy a volver al invierno. Aleluya. O sea, hay invierno, viene primavera, es rígido, está establecido. Ahora son las cuatro de la tarde, cinco de la tarde acá en Buenos Aires, en Argentina. Entro de una hora van a ser las cinco de la tarde. No es que son las cuatro y van a ser las tres. No, son las cuatro y van a ser las cinco. Es inadaptable. Está establecido. No se puede cambiar. Ese es el tiempo crono. Pero el tiempo cairos, diga el tiempo cairos, el tiempo cairos de Dios es distinto. Hoy se nos va a revelar nuestro tiempo. Gloria a Dios. Porque el tiempo cairos es un tiempo donde Dios rompe el esquema. Dios te rompe el esquema. Vos decías, iba a ir para allá, pero Dios te dice, no, vas a venir para allá. Vos querías ir a tal nación, pero Dios te dice, vas a volver para acá. Vas a hacer tal cosa, pero Dios te va a decir, vas a hacer esto. Así como el tiempo crono es rígido y no se puede adaptar a nada, el tiempo cairos es un tiempo donde Dios, de forma inesperada, de forma inesperada, única, lo que estaba o lo que no estaba programado, se programa. Lo que no estaba dicho, Dios lo dice. Lo que no estaba programado para que salga esta tal nación, porque te faltó esto, porque te faltó el otro. Dios dice, vas a salir. El tiempo cairos es impredecible. No se puede pronosticar. Oh, aleluya, rompe los esquemas, rompe los pronósticos, rompe todo aquello, lo que todo el crono que te estuvo hasta ahora dominando. El cairos dice, yo abro cairos y todo tiene que fluir. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Si como el cronos dice, después de verano, viene otoño, el tiempo cairos espiritualmente puede determinar una temporada inesperada. ¿Sabe por qué inesperada? Porque yo cumplí 51 años y yo no me esperaba que me regalaron un viaje. Entonces, ¿qué pasó? Yo no estaba haciendo planes para un viaje y mucho menos a Brasil. Yo dije, no quiero conocer Brasil. Perdóname, apóstol Marcelo. Dije, ¿para qué no Brasil? Pero, ¿sabe qué pasó? Que hubo en el tiempo cairos, ese tiempo espiritual, determinó una temporada inesperada. ¿Sabe lo que pasó? Que hay un viaje que tengo que hacer a Brasil, porque ese es el tiempo cairos de Dios. Lo inesperado, lo que vos no te estás esperando, eso tiene que venir. Aleluya, eso es lo que tiene que venir. Aleluya, Jané, ¿sabes qué te dice el Señor? Tenés que esperar, porque lo inesperado viene para tu vida. Estás impaciente, estás diciendo, es que yo ya vine acá. Es que yo me establecí, y ahora, ¿qué va a pasar? Y estás impaciente, y el Señor te dice, la paciencia es lo que te tiene que abrazar en este día. Porque lo que no estás esperando es lo que va a venir, dice el Señor. Que activa un cairos sobre tu vida. Has estado dando vueltas en el desierto, dice el Señor, pero ya está. Dice el Señor, déjate manejar por mi cairos, déjate manejar por mi tiempo. No te adelantes, no te atrases. Es tiempo que me tomes de la mano y que camines conmigo, dice el Señor. Porque lo inesperado viene para tu vida, aleluya. Has estado pensando en estos días, volveré, ¿qué voy a hacer? No sé, porque todo se está complicando. Y si me piden, y si me dicen, has estado pensando eso. Pero el Señor te dice, camina conmigo, dice, porque lo inesperado viene. Porque viene, pero tomate de la mano, dice el Señor. Ni camines hacia adelante, ni vayas hacia atrás. Camina de la mano conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El tiempo cairos, espiritualmente, puede determinar una temporada inesperada. Y yo suelto hoy en esta tarde, esta palabra, en esta noche, esta temporada de cosas inesperadas. Se suelta una temporada de eventos inesperados. Oh, aleluya, aleluya. Ahora se suelta, se suelta, se suelta, se suelta. Ram, manda, rabacanda, ramas, yenderebe, kendorobo, joya. Ahora se suelta, Señor, cosas inesperadas. Oh, hay muchos siervos, Señor. Yo veo siervos que están preocupados. Siervos que están diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Y el Señor te dice, camina de mi mano. No te adelantes ni te atrases. Porque yo soy el que manejo en los tiempos. Dice el Señor, yo soy tu presente. Yo soy tu pasado. Yo soy tu futuro. Y lo que no viviste en 30 años lo podés vivir en 30 años. Aleluya. Pastora de San Juan de Santa Ola. Oh, la manda, rabacanda, rabacanda, y la manda, rabacaya. Le has preguntado. Le has preguntado. No te has adelantado ni te has atrasado. Y has sufrido. Y has sufrido por la causa de mi obra. Has sufrido penalidades, dice el Señor. Has sufrido engaños. Has sufrido infidelidades. Has sufrido, dice, cosas que te avergonzaron. Pero, sin embargo, nunca te adelantaste ni te atrasaste. Sino que dijiste, yo en ti confío, dice el Señor. Por lo tanto, Pastor Andrés, el Cairo de Dios te envuelve. Esos eventos inesperados. Vos estás diciendo, falta mucho, Señor. Y el Señor te dice, ya está. Lo que parecía que no venía, ya está. Y vos sabés en tu intimidad de lo que te estoy hablando. Porque solamente se lo has dicho al Señor. No se lo has dicho a nadie más. Porque te da un poco de cosa decirlo. Pero, ¿sabés qué? Ese tiempo determinado donde Dios prepara lo que ya sabés vos en tu intimidad. Ya está, dice el Señor. Tranquilo. Porque yo soy el que obro, hijo, a tu favor. Y de hecho he visto tu amor hacia mi obra. Y que nunca claudicaste. ¡Aleluya! Pastora, profeta, ¿de dónde saca lo de los eventos inesperados? ¿Sabés de dónde? De Juan 4, 35. Dice Jesús. ¿No decís vosotros que faltan cuatro meses para que llegue la ciega? No están diciendo. Dago, no estás diciendo que faltan cuatro meses para que llegue el evento. Y estás preocupado. Vos estás diciendo que faltan cuatro meses. Vos estás diciendo. ¿Estás preocupado por el evento? ¿Sabés por qué estás preocupado? Porque no tenés todavía el dinero tal vez que tenés que tener. ¿Estás preocupado? Y estás diciendo faltan cuatro meses. Y dice para que llegue el evento. Y no sé de dónde. Y no sé qué voy a hacer. Pero ¿sabés lo que te dice el Señor? Vos estás diciendo que faltan cuatro meses. Más yo te digo que ya está. El Señor te dice que ya está. Aleluya. La cosecha ya está. Y dice ¿por qué? Le decía. Ahí el Señor. Jesús le dijo falta. Ustedes dicen que faltan cuatro meses para la ciega. Y yo le hacía una broma el otro día. La ciega no es una señora que no veía. ¿Sabe qué era la ciega? Era la cosecha. Ustedes dicen que faltan cuatro meses. Yo le digo algo. Alcen vuestros ojos. Dagoberto alza tus ojos. Alza tus ojos pastores en esta tarde. Y mirá porque lo que ustedes están esperando en cuatro meses. Más el tiempo cronos dice que falta cuatro meses. Pero el tiempo cae y lo dice que la cosecha ya está. Aleluya. Vos estás diciendo faltan cuatro meses para el evento. Faltan cuatro meses. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? El dinero por ahí no está. Vos estás diciendo. Estás pensando en el tiempo crono. Pero el Señor te dice el kairos de Dios. Ahora se desata sobre tu vida. Sobre todo lo que estás preparando. Porque el kairos de Dios dice la cosecha ya está. Ya lo que necesitas está. Los recursos ya están. Dice el Señor no vas a mendigar. No vas a estar pidiendo. Sino que te van a decir esto es lo que necesitas. Aleluya. El cronos dice falta cuatro meses. El kairos dice la hora ya llegó. El kairos más importante. El crono dice no todavía falta. El crono está ahí. Pero el tiempo y el kairos dice no, no, ya está. Ya es ahora. Ahora atrapalo, abrazalo porque es tuyo. El kairos es una temporada de cosas inesperadas. Vos estás pensando que va a pasar esto. Pero Dios te sorprende con esto. Vos estás pensando. Aleluya. Que diste lo mejor allí. Pastor. No sé si te llamás Morales. Obregón. No sé. Ahí no puedo ver María. Obregón. Vos estás diciendo. Yo di lo mejor en mi tiempo de juventud. Y dice el Señor. No, no. No estás entendiendo. Lo que diste en tu juventud fue inexperto. Fue esto. Fue el otro. Muchas veces te moviste fuera del tiempo. Pero te dice el Señor. El kairos de Dios te abraza. El kairos de Dios. Es algo inesperado. Vas a empezar a preditar. Vas a fluir. Porque incluso dijiste. Ahora que se encarguen mis hijos. Ahora que se encarguen mis hijos espirituales. Porque yo sé el tiempo que voy a descansar. Pero si el Señor te dice. No vas a descansar. Porque el kairos te activa. El kairos viene para darte cosas inesperadas. Oh, aleluya. Pastor. Yo te vengo a decir que te levante. Levantate donde estás allí. Levantate. Hace un acto profético. Levantate. Levantate. Levantate de tu silla, pastor. Levantate de tu silla. En el nombre de Jesús. Levanta tus brazos al cielo. Eso. Levanta tus brazos al cielo. Y comenzá a declarar que el kairos de Dios viene para tu vida. Oh, ramandarabacandarabaseya. Irramandarabacaya. Rabarabasoya. Oh, aleluya. Porque debajo del cielo no hay nada. Pero de si yo extiendo mis manos sobre el cielo. Porque el kairos de Dios es lo que viene sobre mi vida. Irramandarabacandia. Y la fuerza viene sobre tu vida. Lo que diste en la juventud estuvo bueno. Pero lo que vas a dar ahora es consejo. Y sabiduría. Aleluya. 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 El kairos es una temporada de cosas inesperadas. También el kairos tiene una cualidad. ¿Sabes qué cualidad tiene el kairos? Es imposible que suceda en el crono. De la misma forma que el crono es. El cronos es irrestituible. Irrestituible. El kairos es siempre redimible. En el crono lo que no hiciste ya pasó. El verano ya pasó. El invierno ya pasó. Ya pasó. Es irrestituible. Pero en el kairos siempre es redimible. Puede redimirse. En el crono lo que pasó, pasó. No lo puede recuperar. Nunca más. Pero en el crono usted no puede volver al ayer. En el crono usted no puede viajar al futuro. Pero en el kairos, aleluya, tiene una cualidad que es redimible. Por eso el señor dice en Joel 2.25. En Joel 2.25 dice, yo os restituiré los años que le comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estos son cuatro enemigos del tiempo. Por eso es que Juan el Bautista comía langosta. Porque decía, este enemigo no me va a robar el tiempo. Este enemigo no me va a robar el tiempo. Yo te restituiré. Yo te redimiré. Yo te lo voy a redimir. El cairo. Diga, levante su manito y diga, el cairo es redimible. El cairo es redimible. El cairo es redimible. El cairo es redimible. Aleluya. Visión Atalaya. Juan Pablo. El cairo es redimible. Es redimible. No te estés echando la culpa por lo que no hiciste. No te estés echando la culpa. En el pasado ya pasó. Y has cometido muchos errores y lo sabes dentro de tu intimidad. Has hecho lo que no tendrías que hacer. Porque has hecho, no siempre has hecho la voluntad de Dios. Pero dice el Señor, empieza a abrir tu boca porque yo unjo tu boca. Dice el Señor, ya pasó. Yo ya he pasado, dice el Señor. Ese carbón caliente de mi altar sobre tu boca, ya la sané, dice el Señor. Ahora es el tiempo donde vas a hablar lo que tienes que hablar. Vas a dar palabras que tienes que dar, dice el Señor. Ya no te acusa el enemigo de tu pasado porque tu presente, dice el Señor. Van a venir cosas inesperadas. Oh, yo redimo el tiempo, dice el Señor. Has dicho y te has preguntado por qué me han pasado estas cosas. Por qué me han pasado. Ah, el enemigo te ha querido matar. El enemigo ha querido traer cosas allí en tu vida. Muerte prematura. Pero el Señor te dice, yo restituyo el tiempo sobre tu vida. Yo restituyo el tiempo sobre tu vida. Así que no es tiempo de estar sentado, no es tiempo de descansar. Oh, aleluya, Juan Pablo. Es tiempo de activar la palabra. Es tiempo de ponerte en la brecha. Es tiempo, no sé si estás bajo cobertura, si tenés un pastor, si sos pastor. Pero el Señor te dice, es tiempo de activar la palabra, dice el Señor. Porque mi Cairo es el tiempo donde te devuelve. Te has estado preguntando y has estado diciendo, yo he hecho las cosas mal. Pero el Señor te dice, yo soy un Dios misericordioso que renuevo las misericordias y restituyo el tiempo perdido. El Cairo es redimible. ¿Cuántas veces pensamos si yo pudiera volver el tiempo atrás y recuperar lo perdido? No me diga que usted no lo ha pensado. No me diga que usted lo pensó. Volvería al pasado y recuperaría el tiempo. Recuperaría el tiempo. No es difícil, Juan Pablo, porque dentro de tu mente puedo ver que estás diciendo, qué complicado. Pero el Señor te dice, hijo, no es complicado. Hijo, yo te abrazo, te dice el Señor. Hijo, dice, solamente sé obediente y verás mi gloria. Dice, sé obediente y los cielos se abrirán a favor de tu vida. Sé obediente y de allí de los cielos habrá una voz que va a decir, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y muchas veces pensamos, ¿cómo podemos recuperar el tiempo? Dios tiene una fórmula, escuche esto. Dios tiene una fórmula profética en los laboratorios de allí de la eternidad, en los laboratorios de allí de la eternidad, de los cielos. Él ha elaborado unas ecuaciones proféticamente poderosas. Nosotros dos por dos, cuatro. Pero resulta que en el laboratorio de allá de los cielos de la eternidad, dos por dos es cien. No sé, porque él hace ecuaciones extraordinarias y extravagantes. Amén. Proféticamente divina. Para que una persona, los años que perdió, eso dice la Biblia, el Señor se lo puede devolver y restituir. Oh, de manera que cuando una persona comienza a restituir divinamente, cuando una persona comienza a redimir de forma eterna, el tiempo, lo que no logró en veinte, Dios, en su eterna sabiduría, lo que deberíamos lograr a los veinte, lo podemos lograr a los cincuenta, a los sesenta, a los otenta, porque nunca lo pudimos hacer, porque hemos cometido errores, decisiones malas. Oh, aleluya, Dios, a una persona, aunque a los cincuenta se sienta que ya pasó parte de su vida, y no tenga las mismas fuerzas de antes, la Biblia dice en Esclesiastes 9.16, que mejor es la sabiduría que la fuerza. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Aleluya. Dios nos puede dar una sabiduría a los cincuenta, que todo lo que no se pudo realizar, que todo lo que no se pudo llevar a cabo antes, por inmadureces, por malas decisiones, lo que no pudimos hacer en treinta años, Dios dice en su eterna misericordia, puede llevarnos de una forma divina a recuperar el tiempo para lo que hicimos. Oh, aleluya, lo que no hicimos en tres décadas, ahora lo podemos hacer en tres años. Bendito Dios, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Lo que no hicimos, aleluya, apóstol Marcelo, no importa. La estás luchando y estás ahí, y estás luchando, y estás luchando, y estás luchando. Y muchas veces, capaz que Brasil parecía una tierra que, Señor, ¿cómo hago? La estás luchando, pero dice el Señor, lo que no te pasó en todos estos años que tuviste en Brasil, llega esta temporada inesperada, donde lo vas a hacer en un año, en dos años, en tres años. Dicen, ya no te preocupes. Dice, cuando vayas a descansar, tu cabeza tiene que realmente descansar. Dice el Señor, el enemigo quiere traer el cáncer a tu esposa para detenerte a vos, no para detener tu ministerio. El enemigo trajo y dijo, este cáncer lo voy a detener. Y sabes que me muestra el Espíritu Santo, cómo se movía, cómo venía para rodearte por medio de tu esposa, porque la amás profundamente. Pero aún así, sin embargo, lo que hiciste es decir, sí, yo entiendo que tiene la enfermedad, yo entiendo que está pasando por esto, pero ¿sabes qué hiciste? Dijiste, Señor, yo camino con Dios, yo camino contigo, Señor, y nada me va a detener. Por eso es que lo inesperado viene para tu vida. En el nombre de Jesús y lo que no realizaste todo este tiempo en Brasil, y que parecía que estaba perdido, porque dijiste, Señor, yo vine para hacer tal cosa, y hasta ahora no estoy viendo lo que realmente me han dicho. A ver, es que te dice el Señor lo que no pasó en 30, lo que no pasó en 5, lo que no pasó en 10, pasa en esta temporada. ¡Aleluya! 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Sarai, el Señor te dice, he visto tu corazón, he visto tu corazón. Son las que estás preparando en México, ¿no es cierto? El Señor dice, yo vi tu corazón. Y tenés una humildad. El que te ve ni pastora te dice, porque ni cree que sos pastora, porque tenés una humildad profundamente. Y dice el Señor, hija, yo levanto tu cabeza, yo levanto tu cabeza en este tiempo. Aquellos que te despreciaron, aquellos que te han dicho, no, 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 pero, no, yo creía tal cosa, pero esto no creo, y esto no lo quiero, y no quiero. Sabés lo que te han despreciado, van a venir a rogar para estar bajo tu cobertura. Los que te han dicho que no, dice el Señor, yo llevo un nuevo Kairos para ese lugar. Yo llevo un nuevo Kairos. Has sufrido, has llorado, porque amás a las almas, amás la obra de Dios, y has llorado profundamente, y todavía estás en una crisis de dolor, todavía estás en una crisis de angustia, porque estás viendo y decís, Señor, ¿por qué? Pero dice el Señor, hija, este es un proceso, porque yo te traigo un suceso de Kairos inesperados. Tranquila, dice el Señor, buena sierva, fiel, estás siendo fiel, dice, estás siendo fiel, por lo tanto, ha sido poco, tal vez lo que has hecho en este tiempo, pero dice el Señor, yo te pongo en lo mucho, dice el Señor, aunque tu estado ha sido pequeño, tu postre de estado será grande, será grande, será grande, van a ver, en este tiempo van a ver una mujer, una mujer que se determina, una mujer que se ha parado, una mujer que se ha parado, te veo en la roca, te veo en la roca, porque muchos han dicho, se va a caer, se va a caer, está parada en la arena, no tiene raíces, pero te veo en una roca fuerte, parada, y el Señor te dice, oh, por tanto, has permanecido fiel, has permanecido firme, dice el Señor, aún con los vientos y las olas, dice el Señor, porque me has creído, por lo tanto, dice el Señor, yo suelto un Kairos sobre tu vida, y aquellos que te despreciaron, querrán venir a ver lo que tú tienes, en el nombre poderoso de Jesús. el Kairos no solamente es divino, de cosas inesperadas, el Kairos no solamente es redimible, restituible, el Kairos es un tiempo superior, diga el Kairos es un tiempo superior, a cualquier circunstancia, no sé la circunstancia que usted está pasando, no sé lo que usted le está aconteciendo, no sé lo que usted está pensando, no sé qué es lo que le está, qué es lo que le está allí molestando, lo que aparentemente a usted lo está sacando de la presencia, o que está perdiendo, o se está desenfocando, aleluya, ¿qué me está diciendo pastora? Somos todos pastores, no importa, sabe que el Kairos no es un tiempo solamente redimible, restituible, es un tiempo superior a la circunstancia, es un tiempo profético y superlativo, ¿por qué es superlativo? Es algo grande, de buena calidad, y en su más alto grado, eso es el Kairos, superlativo, a cualquier crisis que usted y yo podamos estar pasando y viviendo, el tiempo Kairos es superlativo, es un tiempo, aleluya, grande, de buena calidad, y muy alto, ¿cuántos dicen amén? Las crisis se pueden sentir muy opresivas, las crisis se pueden sentir allí, oh, aleluya, muy, 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 muy que estamos, no sé, oh, no puedo, pero ¿sabe qué? Pero el Kairos profético es superior a cualquier evento angustiante que usted pueda estar viviendo en el presente, aleluya, aleluya, el tiempo Kairos es el tiempo profético, superior a cualquier evento angustiante que usted pueda estar viviendo en este momento, en este presente, aleluya, en el crono, en el crono, usted está pasando de angustia, pero el Kairos es superior, por eso, por eso, que en Israel, estaban pasando una profunda crisis, que no tenían para comer, Israel, y miren lo que está pasando aquí en Argentina, el día martes, empezaron a querer salir a saquear, en algunas provincias saquearon, pero nos pusimos, la iglesia entera seguramente estuvo orando y nos pusimos a orar y no pudieron saquear ningún negocio de acá de Mar del Plata, le dije, señor, empezamos a orar y a clamar todo espíritu de robo, brujo, hechicero, de hurto, ya sea mandado por quien sea mandado, por el gobierno, por fulano, por vengano, señor, no tiene autoridad, y sabe, estamos en una crisis en Argentina, pero yo, realmente, vamos al mercado, y sabe que usted con 5 mil o 10 mil pesos, que traía un changuito entero, o no sé, o varias bolsas, hoy va con ese dinero y trae una bolsa, y gracias, una bolsa y gracias, y dijeron, dijeron no, porque todo está, pero sabe qué, cuando nosotros vamos a comprar, siempre hay ofertas de la mejor calidad, de lo mejor, pero esta oferta, justo que necesito el café que a mí me gusta, justo que necesito tal cosa, porque los hijos de Dios no vivimos, no vivimos en el tiempo cronos, los hijos de Dios vivimos en el tiempo caido, cuántos dicen amén, cuántos dicen aleluya, cuántos dicen gloria a Dios, no importa, dice que allí Israel estaba viviendo, había caído, en una crisis tan fuerte, habían entrado en un canibalismo, las madres estaban comiendo a sus propios hijos, en el sitio de Samaria, segunda de Reyes 6, en el 6 y en el capítulo 7, donde Israel llegó a un nivel de hambre, de hambruna, donde las mamás se comían a sus pequeños bebés, del hambre que tenían, amén, y sabe que cuando usted su bebé, yo le hacía una broma el otro día, donde cuando usted, el bebé es chiquitito, ay qué hermoso mi amor, chiquitito me lo comería, vio que usted dice eso, pero usted se lo comería de amor, ellos se lo comían, porque estaban pasando una crisis de hambruna, aleluya, del hambre que tenían, se comían a sus propios hijos, ya voy terminando, en medio de toda esa crisis angustiante, en medio de toda esa crisis circunstancia angustiante, terrible, deplorable, de hambruna, se levantó un profeta, se levantó un profeta, y activó el Cairo profético de Dios, aleluya, se levantó en medio de esa crisis circunstancia, canibalismo, llámelo como lo quieras llamar, se levantó un profeta, y en esa situación que parecía irreversible, el Cairo, el Cairo, el tiempo ese oportuno de Dios, se puso a la crisis, el Cairo, se sobrepuso al problema, porque el Cairo es más fuerte y más grande que cualquier situación, yo le vengo a hablar a profetas que se levanten, no sé la crisis que está pasando en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo, lo que estés pasando, pero dice que el profeta se levantó, y en medio de esa crisis soltó una palabra, en medio de esa situación angustiante, el Cairo habló, el Cairo de Dios habló, y dijo, oh, aleluya, mañana a estas horas, mañana a estas horas, oh, aleluya, en segunda de reyes, allí, 7, 1, todo cambia, mañana todo cambia, oh, aleluya, era algo loco, algo que vos decís, no, no, ¿qué le pasa? dice que estaba un príncipe en el cual el rey apoyaba, se apoyaba al escuchar lo que este profeta dijo, esa locura dijo este profeta loco, ¿qué le pasa a este profeta loco? ¿qué le pasa a esta profeta Ojeda? ¿qué le pasa a esta loca? Mañana a estas horas, todo cambiará, mañana a estas horas, dentro de 24 horas, todo cambiará, ¿qué le pasa? ¿y sabe qué pasó con ese príncipe? No le creyó, no le creyó, el profeta lo miró y le dijo, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar, lo vas a ver, pero no lo vas a poder comer, por cuanto no has creído, y has sido incrédulo, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar, parecía una locura, que toda una situación económica cambiara en 24 horas, aleluya, y usted sabe, ¿no es cierto? el contexto de lo que pasó, ¿qué pasó? Que dice que escucharon estruendo, y dice que dijeron, no habrán contratado al rey, no habrán contratado al rey de Israel, no se llaman sicarios, se llaman estos soldados, ¿cómo se llaman? Ay, que me olvido, aleluya, alguien que me... Mercenarios. Mercenarios, gracias, no habrán contratado mercenarios, que esto que el otro, dice que vino un estruendo, y dice que salieron disparando, dice que salieron corriendo, salían desesperados, dejando el oro, dejando vestiduras nuevas, vestidos nuevos, dejando alimentos, comida, y había tres leprosos que estaban allí, y dice que dijeron, vamos a ver qué pasó, estaban a la puerta, y dice que fueron, encontraron, encontraron ropa, encontraron oro, se llenaron de comida, nosotros no vamos a morir mañana, lo que estamos haciendo es pecado, porque te va a contar como pecado, si no advertís, aleluya, que el tiempo, Kairos de Dios, es el ahora, aleluya, y dijo, tenemos que avisar al rey, usted ya sabe cómo termina la palabra, y dice que qué pasó, que salieron todos a ver, todo lo que habían dejado allí, el enemigo, y sabe qué pasó, que el príncipe, el Juan, se apoyaba al rey, dice que le pasaron por encima, y murió, porque no le creyó, a la palabra profética, que venía un Kairos, en 24 horas, por eso, la superioridad, del Kairos, sobre una crisis, el Kairos profético, es tan superlativo, tan alto, tan poderoso, que no importando, lo que está dictando, un régimen, opresivo, como lo que está pasando, en Argentina, como lo que está pasando, en las naciones, como lo que está pasando, en el foro mundial, como está pasando, allí en la ONU, las élites, están diciendo, y están teniendo, un régimen opresivo, no importando, la circunstancia, el Kairos profético, puede determinar, que mañana, mañana a esta hora, a esta hora, todo cambia, todo saca la luz, la gente se activa, la gente, la sociedad, no estoy hablando, de los hijos de Dios, porque la iglesia, tiene que estar despierta, pero la sociedad, comienza a despertarse, del letargo espiritual, donde están, del letargo de las vendas, se salen, y todo comienza, a salir a la luz, todos aquellos, que están firmando, que quieren que aceptemos, la igualidad, del género, que un hombre, pueda meterse, un hombre, en el baño de las niñas, que es eso, que es eso, que es eso, en el nombre de Jesús, sale a la luz, la gente comienza, despertarse, ay pastora, pero eso va a suceder, eso no es de la iglesia, eso es cosa de la iglesia, de orar y clamar, sabemos que el anticristo, va a venir, sabemos que la iglesia, va a ser arregatada, pero mientras tanto, debemos clamar, y orar, y establecer, establecer, oh, aleluya, el Cairo de Dios, y sale a la luz, lo que tiene que salir, oh, levante su mano, levante su mano, allí donde está, hoy declaro, que no importando, lo que estamos pasando, no importando, lo que está sucediendo, en su casa, en su familia, en la nación, donde usted está, en la tierra, donde usted está, oh, aleluya, en esta amada nación, el Cairo profético, nos visita, el Cairo profético, visita Inglaterra, el Cairo profético, visita Chile, el Cairo profético, visita allí, en Brasil, en España, en Estados Unidos, en distintas naciones, en Paraguay, en Cuba, en todas las naciones, que están aquí, oh, en Colombia, en Venezuela, oh, en Inglaterra, el Cairo profético, visita, nos visita, mañana a estas horas, que en estos próximos, aleluya, días, estos próximos meses, se revierte a favor de nosotros, faltan cuatro meses, faltan cuatro meses, nos dice, el Crono, nos dice, falta cuatro meses, para terminar el año, no has hecho nada, no has hecho esto, no has hecho el otro, eso es lo que dice el Crono, pero el cual, el Cairo de Dios dice, yo te redimo el tiempo, lo que no pudiste hacer, al principio del año, lo terminas en victoria, porque mi Cairo se derrama, el tiempo perdido, el ayer, oh, el ayer, se restituye, comenzamos a redimir los horarios, los horarios perdidos, recuperamos oportunidades, que un día, pasaron, con todo lo que perdimos, el ayer, oh, aleluya, comenzamos, comenzamos a recuperar, de una forma soberana, profética, el Señor nos redime, el tiempo, y así como el Crono, es irrestituible, el Cairo es redimible, así como las crisis, pueden ser duras, fuertes, oh, aleluya, el Cairo profético, hoy pisa, hoy pisa, hoy pisa esas crisis, y te dice, el Cairo profético, mañana a estas horas, mañana a estas horas, aleluya, antes que termine este año, verás la gloria de Dios, antes de que termine este año, yo te sano, antes de que termine este año, vos agrandes el templo, antes de que termine este año, haces el viaje, para llevar la palabra profética, en esa nación, aleluya, 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 oh, padre, 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 yo bendigo a tu siervo, en esta hora, oh, yo bendigo a tus hijos, que aprendamos a caminar contigo, oh, aleluya, que no andemos ni atrás, ni estemos adelantados, queremos caminar contigo, queremos caminar contigo, de tu mano, aleluya, 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 ramanda, rabacanda, rabacaya, y ramanda, rabacanda, rabacaya, aleluya, aleluya, profeta Esther, profeta Esther, ay, muchas veces te han criticado, muchas veces han dicho, no le entiendo lo que habla, habla de los muchos tiempos, habla de los números, habla de esto, habla del otro, habla de tal cosa, pero sabes que te dice el Señor, por lo cuanto te ha sabido mover, en mis manos, no te ha importado muchas veces quedar, como ridícula, frente a la gente que se ha burlado, porque me dice el Señor, que hay gente que te ha escuchado, pero no ha recibido, dice el Señor, sos mi sierva, te has sabido ubicar en tiempo y espacio, dice el Señor, por lo cuanto, este Cairo viene sobre tu vida, viene una palabra profética nueva, dice el Señor, porque tú escuchas mi voz, yo te hablo, dice el Señor, y tu oído está preparado, pero yo en este tiempo, traigo cosas inesperadas, sobre tu ministerio, sobre tu ministerio, y lo vas a notar, hay gente que se fue de tu lado, hay gente que ya no te llama, hay gente que ya no temía, no envía un whatsapp, porque sabes que le pasa, que como no te entiende, le despertás envidia, dice el Señor, pero dice el Señor, no importando aquello, dice el Señor, yo derramo el Cairo sobre tu vida, y tu ministerio, comienza a fluir, de una forma sobrenatural, inesperada, inesperada, Ramá Torobo Kondaraba Kaya, Ramán Daraba Babaseya, Aleluya, 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 Gloria a Dios, te alabamos Rey, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te bendecimos, Ramán Daraba Kondaraba Kaya, Señor amado, caminaremos contigo, caminaremos contigo, caminaremos contigo en este tiempo, Aleluya, caminaremos contigo, Mari Trujillo, profeta, no importa, dice el Señor, has pasado un proceso, pero ahora viene una bendición grande, dice el Señor, no te preocupes, has pensado tu soledad, has pensado tantas cosas, dice el Señor, y seguís derramando lágrimas, diciendo Señor, no, no puedo, o podré, o qué haré, pero te dice el Señor, sierva, yo te levanto los brazos, sierva, yo te levanto los brazos, dice el Señor, sierva, yo levanto tus brazos, y literal, vas a sentir que se te alabamos, se estiran tus brazos, yo ahora te envío esa palabra, vas a sentir que tus brazos se estiran, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, porque dice, has estado allí, y te ha invadido la soledad, muchas veces, te ha invadido la tristeza, dice el Señor, y a veces pones una coraza, dice el Señor, para decir, no, yo soy esto, pero dice el Señor, tu corazón es mío, tu corazón es mío, hija amada, y dice, yo no voy a permitir que nadie más te haga daño, yo no permito que nadie más, dice gente, realmente, gente que yo envíe, se va a acercar a vos, gente de bendición, dice el Señor, te va a rodear, gente, dice el Señor, que no te va a manipular, aunque sos una profeta, y tenés el discernimiento, pero hubo gente que muchas veces, te manipuló, halagándote, y diciendo, total, no va a llegar, pero te dice el Señor, en esta hora, profeta amada, dice, yo levanto tus brazos, porque una nueva unción viene sobre tu vida, dice el Señor, viene, dice aquello que has estado esperando por este tiempo, confirmaciones, que has estado esperando, y que no has sabido, porque dice, sos muy temerosa, y no te manejas sola, pero dice el Señor, las contestaciones vienen, lo que me has pedido, en la madrugada, dice el Señor, yo te lo contesto, oh Ramacandaraba Calla, oh Ramandaraba Saya, cuantos dicen Gloria a Dios, en esta tarde, cuantos dicen Aleluya, en esta tarde, cuantos le dan la gloria, cuantos le dan la alabanza, cuantos le dan la adoración, oh Ramandaraba, candaraba Saya, Ramandaraba Calla, oh Aleluya, Aleluya, Pastor Oscar, el Señor tiene, la tiene con vos, oh Pastor Oscar, el Señor la tiene con vos, el Señor la tiene con vos, Aleluya, Aleluya, dice que vos ya le estás dando gracias, por todo lo bueno que viene, dice has creído, y estás creyendo profundamente, dice a la palabra, y aún donde estás orando, le estás dando gracias al Señor, por lo que ya viene, dice el Señor, no lo tenés, pero ya le estás dando gracias, porque sos un hombre de fe, sos un hombre de fe, sos un hombre comprensivo, sos un hombre lleno de amor, amás las almas, amás las almas, sos incapaz de lastimar, pero sos un hombre firme, sos un hombre firme, en el cual corregís, en el cual disipulás, dice el Señor, por eso es que ha sabido ser un segundo, muy bueno, muy bueno, muy bueno, dice el Señor, ha sido tan excelente, dice el Señor, que nunca tocaste el manto en nada, ni en crítica, ni en murmuración, honraste, honraste, dice el Señor, y lo que estás viviendo, vos crees que esto es honra, lo que estás viviendo, crees que es honra, lo que viene, dice, es mayor y superior sobre tu vida, lo que viene, es mayor y superior a tu vida, dice el Señor, porque has sabido permanecer fiel, dice el Señor, eres fiel, dice el Señor, y ama, 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 amas a las almas, dice el Señor, hijo, prepárate, prepárate, dice el Señor, porque vas a pararte, y vas a soltar como palabras, como si fueras un profeta, porque es lo que has estado pidiendo en este tiempo, sueltas palabras proféticas, y le has dicho al Señor, me hubiera gustado ser como un profeta, y el Señor te dice, vas a soltar palabras de profeta, en el nombre poderoso de Jesús, Juan Carlos, prepárate, dice el Señor, prepárate, porque todos los años que comió, el saltón, el revoltón, la langosta, que no te honraron, que no te han recibido, te han cerrado puertas, porque te han menospreciado, prepárate, porque dice el Señor, el Cairo se abre a favor de tu vida, el Cairo se abre a favor de tu vida, empezás por México, dice el Señor, pero dice, vas a recorrer varias naciones, empezás por México, ¿sabes qué va a pasar? Que te van a decir, ay, yo tengo un profeta, yo tengo el profeta, así tanto, no sabes, mándamelo para Honduras, mándamelo para a tal lado, mándamelo para Venezuela, mándame para a tal lado, dice el Señor, porque el Señor honra a lo que le honran, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, y te damos toda la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, por este banquete, ayer fue un banquete, hoy sigo un banquete, tremendo, 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 el Cairo de Dios, me encanta, la nueva temporada, el Cairo de Dios, y la verdad que, ha sido palabra, una palabra poderosa, una palabra poderosa, que ha inyectado nuestro ser, ha inyectado nuestro corazón, y, y gloria a Dios, Dios le lanzó palabras a mucha gente, a mucha gente aquí, y otros que no le lanzó, tome la palabra también para usted, en el nombre de Jesús, así que, es un gran privilegio, tener, tener, los profetas que tenemos aquí en el grupo, que son unos cuantos profetas muy buenos, que Dios usa mucho, y, y bueno, cuando oímos a, a Obeda, a Ester, a Juan Carlos, a la Trujillo, estos profetas poderosos, tremendo, tremendo, con una unción poderosa, ¿no? Y, y bueno, la gloria a Dios por ello, y, y aleluya, porque este sur se enriquece mucho, con esto, con estos siervos de Dios, así que, le damos gracias a Dios por la vida de Ojeda, Ojeda es una mujer, tremenda, que Dios está usando poderosamente, en Manteplata, y yo siempre le digo que, que Dios, que Dios la está levantando grandemente, con, con una impulsión poderosa, para la nación, amén, entonces, ya estamos ya casi terminando, amén, gloria a Dios, oremos también por el apóstol Marcelo, que tiene un proyecto con el gobernador, con el gobernador, tiene un proyecto tremendo, que si lo aprueban, va a ser tremenda, bendición, así que, estamos agradecidos, por, a Dios, porque, míralo ahí, está enseñándolo, y, y bueno, la palabra que Dios le dio, a través del profeta Ojeda, a Marcelo, que Dios estaba levantando, lo estaba, tremenda, tremenda palabra, y, yo conozco a alguna gente aquí, y la palabra que le ha dado, a alguna gente acá, ha sido muy concisa, muy exacta, muy exacta, para la gloria del Señor, y, y la verdad que, el Señor está, obrando poderosamente, en las vidas de cada uno de nosotros, amén, y le doy gracias a Dios también, porque, porque, bueno, agradecido a Dios, porque, siempre cada vez que, Dios trae una palabra profética, o trae una palabra a este Zoom, enriquece, enriquece a las personas, a los pastores, a los siervos, a los misioneros, a los líderes, y a algunos, algunas personas que entran también, que son, miembros de la universidad, porque este Zoom jueves es más abierto, es más abierto que el miércoles, el miércoles es más, es pastoral, pero este Zoom es más abierto, entonces, le doy gloria a Dios por eso, amén, entonces, vamos a terminar ya este tiempo, bueno, nos saludamos a los otros, ya es tarde aquí a Inglaterra, la semana que viene, seguimos con este Zoom, la semana que viene, ese mismo, yo voy a estar viajando a Hawái, el jueves, 31, yo estoy volando, pero el Zoom se va a dar, mi esposa va a estar al pie del cañón ahí, o, y, o alguno de ustedes que, va a presentar el Zoom, y ya, ya le estaré informando, amén, vamos a dejar a, terminar este tiempo, a mí me encanta terminar este tiempo, con Omar, cantando, ¿no? yo no sé si hay alguien que quiera decir algo, pero, pero, no sé, yo creo que se han dicho muchas cosas aquí, maravillosas, el video se va, se va a enviar a todos los pastores, y, transmítelo, envíaselo a las personas, entonces, vamos a, a dejar Omar con esta canción, y con esto nos despedimos. Amén, pastor, amén, gloria al Señor. Pastora Ojeda, yo solamente quería agradecerle al Señor por su, por su vida, por ser obediente al Señor, y, recibo toda esa palabra, realmente el Señor está confirmando esas cosas lindas en mi corazón, y yo creo que hoy sonó el chofar para todos, sonó la trompeta para todos, yo creo que el Señor nos está diciendo a todos, adelante, estoy con ustedes, el tiempo del Señor está desde, está del lado nuestro, tenemos un tiempo maravilloso, todavía no importa el tiempo que, nos toque vivir, estamos viviendo el tiempo glorioso del Señor, bendito sea el nombre del Señor, por eso, yo les quiero cantar esta linda polca que, que dice así, y decirles a todos, que no caiga la fe, más que nunca en este tiempo, que no caiga la fe, bueno ya, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, si se cae la esperanza, de tu pecho y termina el deseo de luchar pon tus ojos en aquel que todo puede y confía que el Señor te sostendrá y Señor, que no caiga la fe que no caiga la esperanza que no caiga la fe que no caiga la esperanza que no caiga la fe pastores, que no caiga la fe pastora, que no caiga la fe que no caiga la esperanza que no caiga la fe mi hermano, que no caiga la fe mi hermana, que no caiga la fe que no caiga la esperanza aunque el tiempo se presente muy difícil y se extienda entre nosotros la aflicción que no caiga la esperanza hermano mío ni se apague la luz del reino de Dios que no caiga la fe que no caiga la esperanza que no caiga la fe que no caiga la esperanza que no caiga la fe mi hermano que no caiga la fe mi hermana que no caiga la fe que no caiga la esperanza que no caiga la fe mi hermano que no caiga la fe mi hermana que no caiga la fe y esa fe no va a caer porque servimos a un Cristo que está vivo amén gloria a Dios salud a todos un abrazo bendiciones para Jesús Dios los bendiga Dios los bendiga bendiciones a todos Dios los bendiga 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 bendiga